Para empezar el día, Los Mochis. Colectivo Aquino sigue en contra del proyecto de la planta de amoníaco por lo que descarta reunirse con GPO como lo piden vigilantes ciudadanos. Vecinos del sector deportivo en Los Mochis son rebasados por la desesperación al vivir entre aguas negras y ver que no hay solución al problema. Demandan a la autoridad de Naomi solución urgente a drenajes colapsados. Incumplimientos en obras en el sector deportiva dejan evidencia la ineficacia e incapacidad gubernamental y administrativa del gobierno de Billy Chapman, dice dirigente del PAN en Naomi. Las expectativas para esta Semana Santa no son buenas para prestadores de servicios turísticos de Playa El Maviri, tras economía deprimida. Incremento en insumos mantiene panorama complicado para el sector agrícola en Sinaloa. Para empezar el día. Los Mochis ¡Gracias!